Baila, baila cumbia Baila cumbia, baila cumbia El gordo y Paulita Mueve tus caderas Al ritmo de cumbia costeña Con la sabrosura del negro Al ritmo de cumbia costeña Hoy es un especial de bien para hoy Ya está aquí el Pokémon Y sus ángeles son lideres A la fuerza del Mohicano y el Morris 100% Miss Candela Amistad Tatatatatatambila Esto inicia así Vámonos Baila, baila cumbia al compas Mueve tus caderas mi negra Al ritmo de cumbia costeña Con la sal Ya llegó mi amigo Alberto A le puede decir el bola Todos mis amigos de Zapan de Sanacosa De la gesta De la pantitlan Y su orejota Zapan de Sanacosa Andele Amistad Camila Damas y caballeros En Sanacosa tenemos buenas rolas Para que te pongas a bailar Ahí están para Alma y Gustavo Para buenos amigos nene Y toda la gente del sonido Mr. Rumba Vámonos Ale, Gustavo Fernanda Ahí está para el misionero El misionero de la salsa Y toda su organización Las tres esquinas Ahí está en especial para la Jackie Para la Jackie Baila, baila, cumbia Al compás del juiru y de las maracas Baila, baila, cumbia Baila, baila, cumbia Al compás del juiru y de las maracas Baila, baila, cumbia Usamos una voz especial También para el suelo El escenario técnico El sonido fantoche Que si se llaman fantoches Oquito ¿No? Esa voz especial También para Lalito A Sabista Hermosa Y para Claudia Para Claudio De parte de Lalito Hasta vista hermosa No me lo dices bien, Chango Vamos, vamos, vamos Con el sabor y el saber Solita me sacan de la idea Con la zona Es una amiga la peque La gente de Zapal de Zaragoza Para Los reyes de la rumba Desde la cabestre con Lufana Siempre apoyando el fantástico De la música ¿Cómo dice? Baila, baila cumbia Al copas del juiru y de las maracas Baila, baila Amistec, tatatatatatamila Amistec, tatatatatatamila A la pasión especial A la pasión especial A la pasión especial A la pasión especial Allá en Nuevo Año De parte de la misión de Candela Esta noche Con mucho sabor Y con mucha candela Hay un nuevo amigo Tacho Tacho y Diana Las manzanas de la discordia Baila, 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 baila Un barata De la central Navas De la central Navas De la central Navas De la central Navas pedido sonido a San LeMayor Si señor El angelito de Ixtlahuaca toda la banda del sonido de Isai Candel Se va, se va, se va, se va La Básica compañeros es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes en esta noche en especial para sus amigas Rubicina acaban de llegar, llegando tarde como siempre se perdió yo iba aquí a una esquina y se perdió la amiga Rubicina ah, pero dice que se perdió con su novio, eh ahora bien, eso si se vale ya parece también para el Tremendito que hoy es su cumpleaños holale, holale ahorita ahorita las, que las ardillitas yo tengo una novia que sueñar